Vamos a recordar las etapas de la mitosis por medio de la canción para que sabamos que sucede realmente en cada etapa y podamos aprender con mayor facilidad Bueno, dice así ¿Listo? Vamos a aprender la mitosis y sus diversas etapas para comprender ¿Qué procesos son los que allí se tratan? En la profase, primera etapa los filamentos de ADN son condensados esto sucede en lo esperado algo aparece cuando se unen allí los cromosomas se van formando y la membrana tiene fragmentación se pierde aquí, se pierde aquí algo aparece cuando se unen allí los cromosomas se van formando y la membrana tiene fragmentación se pierde aquí, se pierde aquí vamos pues así continuemos con la etapa siguiente metafase sí ese sí es que es un proceso diferente es la manera organizado los cromosomas se van para un solo lado es en el centro, está ubicado el uso cromático se forma aquí ese depende de los centriolos esto tiene que ver con los polos se ubican aquí, se ubican aquí el uso cromático se forma aquí ese depende de los centriolos este tiene que ver con los polos se ubican aquí, se ubican aquí ahora la napa es la que canta en la zona esto solo sucede en los cromosomas cromatidas hermanas se separan solas se van para los polos y ahora quién las controla lo explico despacio pero ya voy con toda el uso cromático es el que nos controla rompe los centrómeros de los cromosomas usa microtúbulos que están en la zona mira, mira, ya casi está completa ahora la célula parece una ruleta ahora la telofasia sí es hermosa es la última etapa y es la grandiosa mira, mira, ya casi está completa ahora la célula sí se re repleta dos núcleos nuevos se forman en la zona y el ADN es el que se desdobla en la manera no es complicado todos los órganos se han duplicado el citoplasma se ha separado la cromatina se forma aquí desaparecen los cromosomas y continúa su función normal creciendo allí, creciendo allí la cromatina se forma aquí desaparecen los cromosomas y continúa su función normal creciendo allí, creciendo allí mira, 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 ya casi está completa ahora la célula parece una ruleta ahora la telofasia sí es hermosa es la última etapa y es la grandiosa mira, mira, ya casi está completa ahora la célula sí se re repleta dos núcleos nuevos se forman en la zona y el ADN es el que se desdobla listo, ¿qué tal? bien, bravo